Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo es la vuelta que pueda andar sin la licencia de tránsito o la licencia de conducción? Ni tampoco el SOAR, ni tampoco el Tecnomecánica. Entonces, toda esa información de pronto que tal vez algunas personas no sepan, las comentaremos en este video para que también estén muy pendientes. ¿Listo? Y empecemos por la licencia de tránsito y la licencia de conducción. ¿Listo? El 3 de enero, el Ministerio de Transporte, Expina Circular. La circular 20-22-10-10601 que va dirigido para las autoridades de tránsito, agentes de tránsito, policía de tránsito, para que ellos sepan, para que ellos se informen, se capaciten. ¿Listo? Pero es importante que nosotros como conductores sepamos esta información porque es muy útil, es muy importante. Comentaré lo más puntual de esta circular porque son 5 hojas. Sin embargo, les voy a compartir el enlace de la circular en el primer comentario fijado o en la descripción del video. En el punto número 1 de la circular del 3 de enero de 2022, dice orientaciones. Se entenderá cumplida la obligación de portar la licencia de tránsito del vehículo. Una moto también es un vehículo para que de pronto sepan. Y la licencia de conducción de portar estos dos. ¿Listo? La licencia de tránsito es lo que uno le decía anteriormente, uno lo conocía como tarjeta de propiedad, pero se dice licencia de tránsito. Y la licencia de conducción, que uno le decía pase, pero el nombre es licencia de conducción, es el nombre que se debería decir. Igual pues nadie nació aprendido. Dice, cuando la persona presente al agente de tránsito el documento en físico o presente el mensaje de datos derivado de la consulta en línea y en tiempo real en el registro nacional único de tránsito RUN. En ningún momento dice que lo lleve impreso, ojo, lo lleva físico o lo demuestra atrás de un mensaje de datos en tiempo real consultando en el RUN. Ahora miraremos cómo se consulta en línea, tanto en la aplicación como en la página de internet. Hay un punto que me parece muy importante aclarar, que dice ahí. En primer lugar, portar no es sinónimo de llevar en físico. Listo, está muy claro. Pero recordemos que dice la circular, que es en tiempo real, no electrónico. Es en tiempo real, mediante mensaje de datos, ingresando al RUN. Muy diferente al SOAT o al tema de la revisión tecnomecánica y de gases, que ahorita lo veremos. Listo, para que no se confundan. Como dije en un principio, esta circular va dirigida para los agentes de tránsito, unidades de tránsito, policía de tránsito, para toda esa gente. Listo, es para ellos. Por eso le dice así una parte. En tercer lugar, los mensajes de datos derivados de la consulta en línea y en tiempo real en el RUN deben recibir el mismo tratamiento que un documento físico consignado en un papel y debe otorgársele la misma eficacia jurídica. Tanto el documento físico como el mensaje de datos son considerados originales frente a la ley. Es para que ellos sepan, por si un ciudadano les muestra eso a través de un celular, entonces ellos sepan. Ah, sí, yo ya recibí la capacitación, yo ya sé que como guarda de tránsito, policía de tránsito, yo sé que tengo que recibir esa información por medio del celular en tiempo real. Eso es para ellos. Y a nosotros, pues de pronto, hombre, no nos metan los dedos a la boca o a alguna cosa o a pelear con ellos. Aquí otra parte que es bueno aclarar porque es muy importante, dice. El conductor es quien deberá evidenciar, o sea, mostrar ante la gente de tránsito la existencia y vigencia de los documentos, bien sea acudiendo a la consulta en línea y en tiempo real de la información que reposa en el RUN o documento físico. Es a nosotros que nos corresponde demostrar que tenemos esos documentos que los portamos físicos o así, digamos, virtuales en tiempo real. El tema de la revisión tecnomecánica, para que de pronto las personas que no sepan, de acuerdo al decreto 2106 de 2019, artículo 111, parágrafo 2, dice. La autoridad de tránsito deberá realizar la consulta, o sea, ellos, no nosotros, a través del registro único nacional de tránsito, o sea, el RUN, del cumplimiento de la revisión tecnomecánica. Y de emisiones contaminantes, por lo tanto, no podrá exigir el certificado físico de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes. Creo que lo dije claro, ellos deben consultar ese tema en cuanto a la revisión tecnomecánica, listo, son ellos los que verifican. Y para el SOAT, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, según la resolución 0004170 del 2016, en su artículo 4, dice. Verificación de la tenencia de la póliza del SOAT a cargo de las autoridades de control de tránsito. La obligación del propietario o conductor del vehículo de portar el SOAT, o bien la obligación de nosotros, previsto en el literal de, bueno, sigo más adelante. Se entenderá cumplida con la presentación de la póliza del seguro física u electrónica. Quien deberá verificar, o sea, ellos verifican con lo que yo les presente, su autenticidad, cotejándolo con la información contenida en el RUN. Física, pues listo, puede ser así, como la tengo yo acá que me la dieron cuando saqué el SOAT. Acá la tengo. Pero también la tengo electrónica, mediante un archivo PDF. Esto me lo envió la aseguradora, cuando compré el seguro me lo envía en el correo electrónico. Yo lo descargo en el PDF, ya me queda ahí, así no tenga datos. Entonces, puedo que se vea así. Entonces, yo lo enseño ante la autoridad de tránsito y ellos verifican cómo. Ingresando al RUN o mediante, si logra ver acá, este cuadrito es un código bidimensional o código QR. Y ellos verifican así, escaneando eso, que el documento sea válido y que el SOAT está bien. Listo, entonces, usted va en su vehículo, lo para cierta autoridad de tránsito en un puesto de control que esté ubicado legalmente. Bueno, listo. Entonces, le piden la licencia de conducción y le piden la licencia de tránsito. Y usted no la tiene. Listo, se saca su teléfono. Bueno, siempre y cuando, o tablet, que tenga datos, que tenga señal y que esté cargado, puede usted demostrar que sí porta sus documentos o que los tiene vigentes o que usted tiene una licencia de tránsito. Yo sé que alguno va a decir, no, pero es que yo tengo 60 minutos para demostrar o para traer mis documentos. Ojo. ¿De que se los dan? Sí, claro. Pero cuando se traiga los documentos o se los traigan, o como sea usted los consiga, usted lo que se evita ahí durante esos 60 minutos es que el vehículo sea inmovilizado. Pero se gana el comparendo por no mostrarlos o evidenciar que los tiene al momento de haber sido requerido esos documentos, sea físico o sea en tipo real. Y yo no creo que el agente de tránsito le preste el teléfono de él para que usted verifique su información de la licencia de tránsito o de conducción. O tal vez sí. Ustedes creen que sí, yo no creo. ¿Sí o no? Leo sus comentarios. Entonces, vamos a acceder a través del celular a la página del RUN y también a la aplicación para que vean cómo funciona. Pero no por Wi-Fi porque aquí me queda muy fácil en la casa, sino por medio de datos para ver cómo funciona el tiempo que se va a encargar la información y lo demás. Pero antes de seguir con ese dato, por favor, si valoras este video, me puedes apoyar con un like o un me gusta ahí abajito que me sirve bastante y te estaría muy agradecido. Ahora sí, empecemos. Entonces, ¿cómo accedemos al RUN por medio del teléfono o el celular? Acá tenemos datos para que ustedes vean en este grano la pantalla del teléfono que yo tengo. Luego, accedo acá a Google Chrome, escribimos RUN, la palabra RUN, www.run.com.co en la página oficial. No ingresos directamente al RUN porque eso es más complicado. Le doy por placa y por tipo documento. Entonces, por placa, ¿qué encontramos? Le doy placa, hay cargo de una. Y vamos, bajamos hasta donde dice ingrese aquí al módulo. Y acá donde dice número de placa, colocamos nuestra placa. Colocamos nuestro documento. Ojo, es importante que es el documento del propietario del vehículo. Esto me parece una mamera de agitar esos caracteres. Le vamos a ir. Cargo de una. Bueno, estamos de buenas. Entonces, aquí podemos demostrar que, pues, el vehículo que corresponde al que llamamos actualmente, que sí tenemos la licencia de tránsito o la tarjeta de propiedad que uno dice. Bueno, por tipo documento, me tocó que editar este pedacito porque se me demoró mucho. Vamos a ver si me da otra vez. Tipo documento, no yo de una. Nuevamente, ingresamos aquí al módulo. Colocamos la cédula del propietario. Los caracteres canzones. Cargo de una. Licencia de conducción. Aquí muestro que sí tengo licencia de conducción. Número de licencia. Aquí no se ve más detalles. Hay que girar el teléfono. La mía está vencida. Se me venció el 10 de enero del 2022. Pero por eso no me preocupo porque ya les explico por qué no me preocupo. Listo, para los que pronto no sepan. Vamos a acceder a la aplicación o a la app del run. Listo, se puede descargar tanto para Android como para iOS. Listo, en este caso es para Android. Play Store, yo ya lo descargué. No pide ningún requisito ni tampoco registrarse. Listo, usted le va a abrir. En personas, usted consulta su licencia y si tiene multas o no. Listo, con su documento de identidad. Aquí aparece información de licencia. Categoría 2. Información de multas. No tengo multas. Aquí en licencia, acá donde dice categoría 2. Oprimo. Número de la licencia y que está vencida. Y cuando se venció. Listo. Damos hacia atrás. En vehículos para consultar. El número de placa. Listo. La cédula del propietario. Es importante. Vemos los datos de la moto que tengo que es un Apache 160. En SWAT oprimo. Aparece que está en estado activo el número del SWAT y su fecha de vencimiento. Listo. Oprimo la revisión. Y está igualmente la misma información en cuanto a su vencimiento y el número de la revisión. Listo. En cuanto que mi licencia de conducción está vencida. ¿Por qué estoy tranquilo? Por lo siguiente. Para los que de pronto no sabían. Listo. Según el artículo 11 de la ley 2161 del 2021. Suspensión del vencimiento de la licencia de conducción. Suspéndase por el término de dos años contados a partir del 31 de diciembre del 2021. El vencimiento de las licencias de conducción. A que se refiere el artículo 22 de la ley 769 de 2002. Es que tiene mucha cosa ahí. Modificado por el artículo 197 del decreto ley 019 del 2012. Que venzan. Es lo importante. Entre el primero y el 31 de enero del 2022. En formulario tranquilo. De acuerdo a esta ley en el artículo 11. ¿Por qué mi licencia vence el 10 de enero del 2022? O ya venció. Y es para las licencias que venzan entre el primero y el 31 de enero del 2022. Como en el caso de la mía. La mía no aparece fecha de vencimiento por ningún lado. Pero en el run se aparece la fecha de vencimiento. Entonces ahí es donde me di cuenta que sí aplico. Recomendaciones. Importante, mijo. Porte esa vaina a lo mejor en físico. En físico. ¿Sí? Licencia de conducción. Licencia de tránsito. El SOAT. Hasta el certificado de gases. Que yo lo hago así. Como una habitación de dolor de cabeza. ¿Listo? La cédula sí es importante portarla en físico. Otra recomendación. Y si usted es de aquellas personas que es muy tecnológico. Que es muy virtual. Que todo lo digital. Que ya para que el físico del papel. Entonces. Primero. Ande con su teléfono bien cargadito. ¿Listo? Segundo. Ruegue. Que donde lo paren. Haya señal. ¿Listo? Y que tenga datos. De nada sirve el iPhone 8, 9, 15, 30,000. O el Samsung A 50,000, 15. Lo que sea. De nada le sirve una para todos esos. Si no tiene señal. O no tiene datos. O está descargado. ¿Claro? ¿Sí o no? Otra recomendación. En su casa. Saque el tiempito. Para que usted. Cacharrie. Busque. Mire. La aplicación. La página del run. Para que usted tome la habilidad. Para el día que le toque usar esos recursos en la calle. Si se le quedó esto. Pues tenga usted ya la habilidad. Y sea más fácil. Tanto para usted. Como para el de tránsito. Y salga todo lo más de bien. ¿Listo? Y lo más importante. Que ojalá las autoridades de tránsito. Estén bien capacitadas. Bien informadas. Que la información de esa circular. Y lo que sea. Estén bien socializadas. Porque si uno de ellos. No fue porque estoy enfermo. Se durmió en la capacitación. O no le gusta leer. Pues entonces. Va a haber un choque. Entre la persona. O el conductor. Que sí sabe. Y es la gente que no sabe. Y ahí van a. Tum, 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 tum. ¿Se me entiende? Pues es importante que la gente conozca. Si no. Chicharrón con eso. Amigo mío. Fue un video demasiado largo. Qué pena con usted. Pero bueno. Tocaba así. Si usted considera. Que esta información. Puede ser útil. A otras personas. Compártanlo en sus redes sociales. Denle un like a este video. Suscríbase. Ahí tiene la campanita. Muchachos. No es más. Gracias. Si de pronto. Se vieron el video completo. Bendiciones para ti. Para tu familia. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.